Y con estos 5 casos confirmados en la provincia de Entre Ríos, ya suman un total de 276, como recién estábamos comentando con Rodolfo Robín. Nosotros ahora vamos a establecer el contacto con Gerardo Chapino, Intendente de la localidad de Federal, porque este departamento mencionado es uno de los 5 del total que tiene la provincia de Entre Ríos de los 17 departamentos entrerrianos que todavía no está presentando casos de COVID-19 positivos. Vamos a hablar precisamente con el Intendente Gerardo Chapino para hablar de la situación epidemiológica y de cuáles son los controles que allí se están instrumentando precisamente para evitar la circulación viral en estos departamentos que todavía no están presentando casos. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días para vos, Paola, Rodolfo. Buenos días para toda la teleaudiencia. Bueno, como bien lo decías, gracias a Dios y hasta el momento en nuestro departamento no estamos presentando ningún caso. Y bueno, veíamos en el informe de ayer de la provincia, en lo que es nuestro mapa de la provincia de Entre Ríos, el centro norte hasta el momento viene bien, lo que es Feliciano, Federal, sabemos que en San Salvador y en Rosario del Tala y en Victoria tampoco se han presentado casos, pero bueno, el centro norte viene bien. La verdad que sí, nosotros trabajando, haciendo muchos controles en lo que es el acceso a la ruta 22 y el acceso a la ruta 127, en donde nosotros tenemos arcos sanitizantes hace ya mucho tiempo, donde también tomamos la temperatura y donde le hacemos una declaración jurada a cada uno de los que ingresa a nuestra comunidad para poder seguir el nexo epidemiológico si así lo requiere la situación. Bueno, trabajando en conjunto, con todas las fuerzas, un trabajo muy, pero muy importante de la Jefatura Departamental de Policía de acá, de nuestra comunidad federal, un trabajo muy fuerte también de bomberos voluntarios, de los inspectores de tránsito municipales, del personal municipal que está dispuesto también en nuestros controles y del personal de salud que hace también su tarea aquí en nuestra comunidad. Es un trabajo en conjunto y bueno, y la toma de conciencia de nuestra ciudadanía, eso es lo fundamental. Creo que se ha hecho un trabajo importante y muy fuerte en los primeros días de esta pandemia, desde allá de los primeros días de trabajo, en donde se concientizó a la ciudadanía de las consecuencias que podía traer el COVID-19 y bueno, creo que la gente con el trabajo fuerte que se realizó también comprendió. Hoy en día, en federal, se está trabajando casi en forma habitual con los comercios con un horario habitual de trabajo, en donde vemos que la comunidad está saliendo un poco más a la calle, pero que también tienen que tomar las medidas de precaución necesarias porque ahora depende justamente de ellos, de todos nosotros, digamos, de la comunidad, el que permanezcamos en esta fase o que tengamos que hacer algún retroceso. Pero bueno, el trabajo en conjunto ha dado sus frutos y gracias a Dios, hasta el día de hoy, y viendo el parte que recién lo recibimos nosotros también, los intendentes, bueno, no tenemos muchos casos a nivel provincial en el día de hoy, eso es positivo, y bueno, y federal se mantiene todavía sin caso. Intendente, buen día. Usted contaba recién también sobre los controles que se realizan en las rutas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con caminos rurales? Bueno, sabemos obviamente que hay muchos caminos rurales que permiten el ingreso y la salida, obviamente, de la gente de federal. ¿Cómo se controla esto? ¿Están cerrados los caminos? ¿Cuál es la situación? No, el total de los caminos no se puede, es imposible. Nosotros tenemos muchos accesos a nuestra colonia, como bien lo decía Rodolfo, de la colonia federal son aproximadamente ocho los ingresos que tenemos a la comunidad federal y tampoco podemos, no tenemos la logística para poder cerrar absolutamente todos los accesos. Pero sí tenemos cerrados, cerrados, no, controlados, estos dos accesos que son la Ruta 22 y la 127. Pero por caminos de tierra tenemos muchos accesos a nuestra comunidad, pero también hay que tener en cuenta que es la gente que vive en nuestra colonia federal. O sea, hay que conocer para poder ingresar a federal y lo pueden hacer seguramente. Pero nosotros apuntamos también a la buena fe de las personas a que si tienen que ingresar y lo hagan como corresponde, a que no nos mientan en los controles como ya hemos tenido casos que nos han mentido, que bueno, hay gente que dice venir de ciertos lugares y vienen de lugares de transmisión. Y bueno, después cuando nos enteramos, obviamente lo ponemos en cuarentena, pero apuntamos a la buena voluntad de las personas. Intendente, preguntarle en relación a lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Paraná. A partir del 12 de junio, precisamente, hace algunas semanas atrás, se vio un incremento exponencial de casos, sobre todo aquí en la capital entrerriana. ¿Cómo impactó esto en la ciudadanía allí en el departamento del norte entrerriano? Y si a partir de esto hubo una toma de conciencia mayor respecto de los cuidados y sobre todo pensando en las recomendaciones que desde el comienzo de la pandemia han brindado las autoridades provinciales al respecto. Sí, Paola. El fuerte crecimiento de contagios en Paraná, yo creo que tuvo un impacto en toda la provincia, en todos los ciudadanos de Entre Ríos. La verdad que tener más de 90 casos en Paraná impactó fuertemente por la relación también que todos, absolutamente todos, tenemos con Paraná. De una u otra manera, por tratamientos médicos, por compras, aquellos comerciantes, nosotros por cuestiones políticas, es la capital de la provincia y todos, de una u otra forma, necesitamos ir a Paraná y necesitamos tener esa relación con Paraná. Bueno, tal es el caso que uno suspende, yo suspendí, por ejemplo, la semana pasada un viaje a Paraná que tenía previsto para el día miércoles porque viendo cómo está la situación, uno tiene que preservar también a la comunidad y evitar ese tipo de traslados. Y yo creo que todos, absolutamente todos los centrarrianos, debemos tomar en la conciencia de tratar de viajar lo menos posible a los lugares de circulación. Paraná, por el momento, es por conglomerado, según lo que han dicho son nuestras autoridades de salud y nuestras autoridades políticas. Pero bueno, se ve que se ha incrementado bastante la situación con los casos y, bueno, todos tratamos de permanecer lo más quietos posible en nuestras comunidades y, sobre todo, aquellas en las que hoy en día no tenemos actividad del COVID-19. Claro. Intendente, ¿mantiene diálogo con el resto de las autoridades del departamento, digo, con las localidades, definiendo justamente esta cuestión de cómo se va a seguir trabajando, sobre todo pensando en medidas de cuidar la población? Sí, por supuesto. La semana pasada, el día lunes, tuvimos una reunión aquí en nuestra oficina con el intendente de la localidad de Sauce de Luna y con la intendente de la localidad de Concripto, Bernardo, y con la senadora departamental, Nancy Miranda. Trabajamos en conjunto los tres municipios y la senadora para tomar medidas en común y tratar de permanecer del mismo modo como lo llevamos hasta ahora, ¿no? Y, bueno, y si tenemos que tomar medidas, la decisión fue tomarlas en conjunto. Los tres municipios más grandes y después, obviamente, las comunas seguramente harán lo propio, pero trabajar en conjunto en el departamento y también lo hacemos con distintas intendencias. Tenemos muy buena relación y muy buen diálogo con distintas intendencias en donde tomamos algunas decisiones en conjunto y donde muchas veces nos consultamos sin mezquindades para tratar de salir adelante y tomar las mejores decisiones. Intendente, en relación al vínculo de los ciudadanos de Federal con la ciudad de Paraná, aquellas personas que necesariamente tengan que venir, por ejemplo, para una cuestión médica a la capital de la provincia. ¿Al regreso a Federal tiene que cumplir cuarentena o cómo están manejando esta situación allí? No, no, no. Hasta el momento no, porque no es una ciudad donde haya... O sea, está determinado hasta el día de hoy por conglomerado. La transmisión es por conglomerado, así que por el momento no deben hacer cuarentena. Nosotros recibimos diariamente proveedores, recibimos gente que viene a hacer trámites desde Paraná hacia Federal. Lo que sí, nosotros estamos tomando la determinación del control de aquellos proveedores que ingresan a nuestra comunidad, pero esto lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, que son escoltados por personal policial o por personal de tránsito, hacer la descarga y que no desciendan de sus camiones aquellos transportistas, pero nunca dejamos de negar el ingreso a nuestra comunidad. Al contrario, o sea, sabemos, somos conscientes de que necesitamos a los proveedores, que necesitamos abastecer a nuestra comunidad y que no podemos no permitirle el ingreso a esta comunidad. Así que son escoltados muchas veces por el personal y, bueno, una vez que terminan su distribución, son nuevamente escoltados hacia el egreso de nuestra comunidad. Intendente, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto con el 11TV. Sabemos que tenemos una audiencia muy importante allí en la zona de Federal, así que es importante para nosotros también mantener este contacto y que usted nos cuente cuál es la situación que registra hoy Federal y lo que es el departamento. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. La verdad que nosotros estamos también conformes y contentos de haber establecido esta comunicación. Como bien lo decís, el 11TV se ve muchísimo en esta zona. Nos informamos mucho a través de ustedes. Y, bueno, el parte diario también lo vemos habitualmente en la pantalla del 11 y la comunicación oficial, la información certera es muy importante en estos momentos para toda la comunidad. Le mandamos un abrazo grande a la distancia y ojalá que nos podamos encontrar en algún lanzamiento de fiesta o alguna cosa, como ha pasado ya en alguna otra oportunidad, ¿no? Ojalá, Dios quiera. Dios quiera. Que sea pronto. Ojalá que sí. Un abrazo grande a la distancia. Hasta luego. Buena mañana. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. El intendente Gerardo Chapino, justamente desde la localidad de Federal, decíamos Federal y Feliciano, en la parte norte de la provincia. San Salvador, también en el centro de la provincia de Entre Ríos. Y, bueno, un poco más abajo, Tala y Victoria, son los 5 departamentos que hasta el momento no registran casos positivos. Y, obviamente, también la consulta va hacia las medidas que se toman, obviamente teniendo en cuenta que no haya, justamente, transmisión de virus y que no haya casos confirmados de coronavirus específicamente en estos departamentos.